Empezamos ahora con la primera entrevista en este día jueves. Estamos con la ingeniera Diana Caiza. Ella es alcaldesa de Ambato para hablar sobre la distinta actualidad que se presenta en la capital tungurahuense. ¿Cómo está, alcaldesa? Buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos, ecuatorianas, en la provincia de Tungurahua y el cantón de Ambato. Gracias por la entrevista. Cuéntenos, señora alcaldesa. Sabemos que está suspendida la edición número 73 de la fiesta de las frutas y las flores en Ambato, ¿no? Lamentablemente, y esto pues debido a todo lo que está sucediendo en el país, en un estado de guerra, estamos en un conflicto interno armado y usted ya ha adelantado que se va a regir a lo que diga el gobierno en cuanto al estado de excepción. ¿Cuál es la situación actual de la inseguridad en la capital tungurahuense? La escuchamos. Bueno, en efecto, creo que el país está atravesando por un momento crítico en materia de inseguridad y por ende nuestro cantón de Ambato, uno de los cantones más importantes del país y quien ha brindado tranquilidad en estos años. Pero lastimosamente en estos pocos tiempos hemos visto en donde se han producido varios hechos delictivos, varios temas de violencia y demás. Es el caso de la semana anterior, precisamente en donde Ambato vivió una tarde un poco hasta de terror, diríamos, por cuanto grupos criminalísticos habían mencionado de desarrollar algún tipo de situaciones un poco como de retractores, digamos, distractivos para poder desarrollar un tipo de intervención también a propósito que se encontraba el cárcel de Ambato también tomada por estos grupos y tenían a 13 guías penitenciarios, en este caso totalmente un poco desesperados porque no podían salir y no tenían libertad en ese momento. En ese sentido, nosotros hemos creído pertinente realizar inmediatamente la reunión dentro del Comité de las Fiestas de las Frutas y de las Flores para analizar el decreto presidencial, tanto el 110, 111, además del documento que se nos ha enviado de la gobernación de Tungurahua. Y por ende hemos tomado la decisión de postergar la realización de la programación de la Fiesta de las Frutas y de las Mayores, tomando en consideración que es un evento cultural, patrimonial, artístico, ancestral, que nosotros como ambateños lo tenemos cada febrero, en cada año tratamos obviamente de dar lo mejor de nosotros para recibir a miles y miles de turistas nacionales e internacionales, pero en esta ocasión nos obliga las circunstancias que está viviendo el país a tomar este tipo de decisiones, y reitero, coherentes con el accionar del trabajo que está desarrollando tanto la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, aquí en nuestro territorio ambateño. Alcaldesa, precisamente todo el accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía, ¿cómo es actualmente en la ciudad de Ambato? ¿Hay los policías suficientes para poder controlar a cualquier situación adversa que pueda vivir la provincia de Tunguragua y específicamente la capital? Y por otro lado también, ¿qué mencionan los actores que forman parte de este patrimonio cultural inmaterial? ¿No están de acuerdo con que se postergue esta celebración? ¿Sabemos que no será sino más allá del 8 de marzo, que sería cuando acabe el estado de excepción? Bueno, sabemos que obviamente se tenía previsto realizar el tan esperado desfile chacarero, esto también los organizadores se han pronunciado en postergar el tema de la corrida de toros tabucados. Gracias. 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 Gracias.